Bueno, estamos grabando un vídeo aquí en los altos de Hong Kong, en la Victoria's Peak. Como pueden ver, la vista es brutal, espectacular. Ahí se ve todo la city de Hong Kong. Allí está el edificio más alto de todos, que no sé cómo se llama. Madagascar, ¿cómo se llama aquel edificio? El más grande de todo, ¿tú sabes? Madagascar tampoco sabe, no se ha estudiado la guía. Nadie se ha estudiado la guía. Y ahí se ve todo el city line, el skyline de Hong Kong. Impresionante. Vamos a ver un poquito más en zoom, a ver si se ve bien. Es increíble. Muy, muy guapo. Y casi nos venimos hoy porque pensábamos que estaba nublado. Nos perdemos esto.